Música Niña de dónde contarte Son demasiadas las ganas que yo te tengo a ti Sé que te siento sola Por eso busca refugio en mí Y no lo vayas a tomar más Que tan solo quiera algo sexual Solo si tú no te enamoras Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Déjame hablarte en claro Yo te hablo con la verdad Porque de pronto depresión en el instinto No quiero que sientas algo distinto Sentirte un solo erotismo Quiero que tengas claro Cómo es el mecanismo Tenernos con mentir, nada de sufrir, mamá Si estás pidiendo placer a la noche se llama Yo sé quién desea de noche en tu cama Evita el sentimiento, suave sigue la trama Si lo haces en ese modo puede que vuelva y suceda una vez más Si no tenemos calor, nos evitaremos muchas lágrimas Y si lo hacemos de ese modo esta vez Solo será relax por si un cero estrés Pero a veces si hagámoslo de una vez Si hace tiempo lo queremos Porque déjalo para después Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Si tú no te enamoras Queremos pasar un par de horas ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Depende de ti si vuelve y sucede Se son los seis horas, ninguno de los dos no duele Yo sé que tu cuerpo quiere No estés más sola Pide que tú estés Tocando tu piel, rápidamente llegando al siguiente nivel Teniéndote las posiciones que hace mucho tiempo te quisiste tener Disfrutándolo de ese momento intenso Se me eriza la piel cada vez que lo pienso Si lo hacemos de ese modo puede que vuelva y suceda una vez más Si no tenemos calor, nos evitaremos muchas lágrimas Y si lo hacemos de ese modo esta vez Solo será relax por si un cero estrés Pero a veces si hagámoslo de una vez Si hace tiempo lo queremos Porque déjalo para después Y no lo vayas a tomar Que tan solo quiere algo sexual Solo si tú no te enamoras Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Pero podemos repetir Para siempre que te sientas sola Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Pero podemos repetir Para siempre que te sientas sola Hey, number one baby Kevin Roldan Mi surta R Directamente desde Capital Music No hay competencia Diamond Beats El high Solo perego en lo que hay Kevin Roldan Y me parece que me quá Con line 3 O bar Tu no quieres Y me parece que meысonya Que te enamoras v, tu te enamoras No espero que mi Jefe Pe Eu Por São Leaving colours Tú RS 아� Se